Ha sido un gusto para nosotros este momento con todos ustedes Nos llevamos su cariño, sus aplausos en el corazón Esperamos volverlos a ver muy, muy, muy pronto Esta canción que dice Triste me voy ¡Vamos! ¡Vamos! Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor ¿Por qué me alejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Ay, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida Ay, mi adoración ¡Ay, ay, ay! Si, 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 si Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo En tu amor Porque te llevo Dentro del alma Y solo vivo Pensando en ti Porque mi vida Tú no te sientas Ese dorado Sueño de amor Mamá, 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 mamá Soy listo sin tu amor Si, 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 si Si comprendieras Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Para tu amor Porque te llevo Dentro del alma Y solo vivo Pensando en ti Porque mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Triste me voy Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Triste me voy Porque me dejo Porque te alejo Si eres mi vida Así comprendieras Que vivo Para tu amor Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Triste me voy Porque te llevo Dentro del alma Porque mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Que solo vivo Para tu amor Porque te llevo Dentro del alma Y solo vivo Pensando en ti Porque mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Triste me voy Porque te llevo Dentro del alma Porque mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Hoy hemos hablado Con Sofía Sus 50 años Nos vamos muy contentos Y agradecidos Hasta pronto Nos vamos Los hermanos Castro Muchas gracias Muchas gracias